Música Nariante, yoga, terapéutica, dinámica primaveral, sesión 12. Seguimos con el trabajo que veníamos haciendo. La clase pasada trabajamos con sillas. Ahora, vamos hoy a hacer como un resumen de todos los asanas más importantes que hemos visto desde las sesiones anteriores y una meditación un poco más larga, una meditación conectándonos con esta estación de la primavera, con el florecer, con el nacer, con el crecer. Bueno, como siempre comenzamos con respiración. Vamos a hacer una respiración dinámica, activa, o algunos también se llaman de fuego. Vamos a hacer tres solamente de estas respiraciones. Y luego vamos a hacer una respiración que ayuda a limpiar las cosas nasales en todas las vías respiratorias. Hacemos tres respiraciones de fuego. Hacemos una exhalación primero antes de empezar. Por la boca. Acuérdate, inhalas por la nariz, exhalas por la boca activamente. Repetimos. Activando el dilatante y contrayendo el agujero. Una vez más. Ahora vamos a tapar con el agachandra, con el dedo pulgar, el orificio izquierdo. Vamos a colocar el dedo meñique, el dedo pulgar en la base del dedo meñique. Vamos a abrir el brazo. Voy a inhalar haciendo un círculo hasta cerrar el puño y llevarlo al pecho. Y luego al exhalar. Como si se desatascara una tubelia. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Cambiamos de lado. Acuérdate, mientras inhalamos, voy haciendo el círculo. Voy poniendo el pulgar en la base del meñique. Inhalo hasta llegar hasta el pecho. Y luego. Una vez más. Ten una servilleta siempre cerca cuando hagas esta respiración. Porque ayuda mucho a limpiar las vías respiratorias, ¿verdad? A activar los pulmones. Vamos a comenzar ahora con la respiración igual completa de yoga. Donde utilizamos la abdominal, la diafragmática y la clavicular. Inhalamos. Expandimos el abdomen. Abrimos las costillas. Elevamos el pecho. Exhalando. Relajamos el pecho. Cerramos las costillas. Contraemos el abdomen. Si para ti es muy fuerte seguir con esta respiración durante la ejecución del crilla. Cuida el calentamiento. Pues sencillamente respiras diafragmáticamente. Vamos a abrir las piernas y vamos a hacer el calentamiento en la postura del ángulo. Las piernas separadas a un y medio de los hombros. Relajamos las rodillas para que suba la pelvis y va en el sacro. La espalda está completamente estirada. Los hombros relajados y la barbilla paralela al suelo. Acuérdate que siempre pecho abierto, homóplatos abiertos. ¿Ven? Y vamos a colocar la mano derecha con los dedos hacia abajo. El pulgar señalando hacia ti la palma de la mano mirando hacia la derecha. La mano izquierda con los dedos hacia arriba mirando hacia el techo. Y empujamos. Tanto la muñeca como el tronco hacia el lado derecho con la exhalación. Empujando con mucho cuidado de no lastimarnos la muñeca. Una vez más. Ahora en esta misma posición torcemos hacia la derecha con la exhalación. Y última vez. Estamos haciendo secuencia de cinco. Ahora cambiamos. Colocamos la mano izquierda, palma de la mano mirando hacia la izquierda, los dedos mirando hacia el suelo, pulgar señalando hacia ti. Mano derecha se apoya en el dorso con los dedos mirando hacia el techo y empujamos ahora hacia el lado izquierdo. Sintiendo la extensión de la espalda, de los abdominales. Exhalamos y empujamos. No encoges los hombros ni eches el cuerpo ni hacia delante ni hacia atrás. Ahora torcemos hacia atrás. La cabeza puede seguir el movimiento. Exhala hacia atrás. Inhala hacia adelante. Una más. Soltamos. Ahora, ajetreamos las muñecas. Las colocamos aquí y como si tocáramos las teclas de un piano, golpeamos primero el dedo menique. Ahora el dedo anular. El resto de los dedos los empujamos y apretamos hacia los muslos. Sé que el dedo anular cuesta un poco. Mental, mental. Su mente tiene que estar centrada en el dedo que mueves. Ahora el corazón. Ahora el índice. Y pulgar. Volvemos a sacudir. Muy bien. Ahora proyectamos la cadena hacia arriba y hacia atrás. Colocamos la mano derecha por dentro. Flexionamos la izquierda doblando hacia el cuerpo izquierdo y empujamos estirando el brazo derecho y miramos hacia la izquierda. Me coloco de espalda para que se vea mejor también. Ahora cambiamos hacia el otro lado. Última vez. Repetimos hacia el nuevo. Ahora me coloco de frente. De nuevo empujamos con la derecha. Apretamos el abdomen. Respiramos diatragmática y clavicularmente. Cambiamos de lado. O te quedas aquí arriba y subes un talón y muevo el otro para calentar. O te apoyas con las manos en las colinas. O bajas hasta el suelo. Levantando los talones. Aprieta el abdomen. Espalda recta, relaja hombros, abre bien los dedos de las manos. Última vez. Cerramos las piernas, punto talón, punto talón. Si no llegas al suelo, te tienes que soltar. Si llegas al suelo, deja las manos en el suelo. Lo pongo de lado. En extensión vertical. Vamos a hacer la pizza. Le damos las manos atrás. Subimos. Despacito, vértebra por vértebra. Hacia arriba. Separamos las piernas. Pierna derecha, mira hacia la derecha. Pierna izquierda con el talón debe estar alineado. Dedo de los pies hacia adentro, talón hacia afuera. Lo que tú abras va a depender de tu flexibilidad. Pelis hacia arriba. Apretamos el abdomen. Espalda recta. Abrimos los brazos. Hacemos el triángulo. Y el triángulo invertido. ¿Ves? Este sería el básico para las personas que no puedan bajar hasta el suelo. Lo pueden llegar a hacer hasta aquí. La persona que pueda bajar. Baja. Puedes mirar hacia arriba o mirar hacia abajo. Y luego el triángulo invertido. Muy bien. Cambiamos. Acuérdate que puedes hacer el triángulo aquí. Triángulo invertido. Triángulo invertido que sería el básico. Y las personas que estemos calentados. O sigues haciendo este. O ya bajas y haces el triángulo. O mirando hacia arriba. O mirando hacia abajo. Y luego el triángulo invertido. Y luego el triángulo invertido. Acuérdate de mantener el abdomen contraído. Que la cabeza siga la línea de la columna y no encogerlo. Regresamos hacia el otro lado. Y vamos ahora con el ángulo. En el ángulo. Acuérdate que la rodilla no supera el tobillo. Esto es peligroso. Porque implica que tú estés llevando el cuerpo hacia adelante. Y el cuerpo baja hacia abajo verticalmente. Las dos rodillas. Los dos talones alineados. De los pies hacia adentro. Talón hacia afuera. Pérdidas hacia arriba. Y flexionamos la pierna. Quien no pueda bajar hacia el suelo. Se queda ahí. Palma de la mano hacia arriba. Te apoyas aquí. Quien pueda bajar. Baja completamente. Y estira el brazo hacia arriba. Y luego hacia el lado. Luego hacia abajo. Luego hacia arriba. Luego hacia abajo. Luego hacia abajo. Una vez más. Luego hacia arriba. Luego hacia abajo. Muy bien. Subimos. Estiramos un poco. Y ahora hacemos el ángulo invertido. Si no puedes hacerlo, lo haces desde aquí arriba. O desde aquí arriba. Arriba. Cambiamos el lado. Aguantando. Estirando. Manteniendo el abdomen contraído. Respiramos diatragmática y clavicularmente. Ahora vamos con la pierna izquierda. ¿Sí? La flexionamos para hacer el ángulo. Acuérdate. Puedes hacer el ángulo aquí. Y hacer los movimientos. O haces ya el ángulo completo desde abajo. Al lado. Y abajo. Arriba. Al lado. Y abajo. Una vez más. Arriba. Al lado. Y abajo. Subimos. Ahora el ángulo invertido. Acuérdate que puedes apoyarte aquí y te quedas aquí. O te apoyas abajo en el suelo. Que la rodilla no supere el tobillo. El cuello sigue la línea de la columna. No encojas los hombros. Aprieta el abdomen. Respiras diatragmática y clavicularmente. Y clavicularmente. Arriba. Ahora respeta tus límites. Aprieta el abdomen. Céntrate en la respiración. Y ahora vamos hacia un lado y hacia el otro. En la posición en la que te encuentres. Flexiona hacia un lado. Hacia el otro. Última vez. Te quedas. Muy bien. Flexionamos. Dejamos colgando la cabeza y los brazos. Subimos despacito hacia arriba. Vértebra por vértebra. Hacemos extensión horizontal. El brazo derecho sube por encima de la cabeza. Y estiramos. Miramos hacia arriba. O miramos hacia abajo. Si necesitas flexionar las rodillas, lo haces. Cambiamos de lado. Inhalamos. Exhalamos. Estiramos. Relajamos. Estiramos. Muy bien. Flexionamos. Hacemos con tatalón. Con tatalón. En postura fácil. O te sientas en una silla. O en el suelo. Soltamos. Sacamos las nalgas. Enderezamos la columna. Bajamos la barbilla. Relajamos los músculos del rostro. Céntrate en una respiración sabe, pausada y profunda. Contempla tu respiración. No importa cómo estés respirando. No la modifique. Relaja toda tu cabeza, tu cuello. Deja caer los hombros hacia abajo. Relaja la frente. Los párpados caen pesados. Emite una dulce y suave sonrisa. Se llama sonrisa suavizando. Que con un botón que se abre en la primavera, florece y sube hacia arriba, hacia el cielo, atraído por los rayos del sol. Deja que esa flor y esa sonrisa se abran. E imagina como una cascada o un baño de miles y millones de estrellas bajan hacia tu hígado, hacia tu exo solar, hacia tu estómago, bajo, hacia tu páncreas. Que vas recogiendo con cada inspiración esa energía. Agradecele a tu vida o sus funciones, hacia tu elegir y ciclabilidad. Lleva esa sonrisa, ese órgano, que cumple tantas funciones dentro de nuestro cuerpo. Con cada inhalación se expande, se unifica. Con cada exhalación, imagina y visualiza que botan todas las toxinas, la energía desgastada, toda la energía negativa, toda la rabia, en el ojo y en el pago. Lo escuchas a través de la exhalación. Visualiza que estás en un campo de flores, de flores de múltiples colores. Déjate impregnar por la esencia de su aroma, déjate envolver por sus colores. Una brisa suave te acobija. Deja que el sueño, de tu corazón, de tu respiración, acompase este momento de quietud. Emine los pensamientos y las emociones, encostar, encriptar, simplemente exhalamos. Disfruta de éstasis y de esta energía maravillosa que envuelve todo tu ser. Deja que esa sonrisa envuelva todo tu cuerpo. Vaya bañando y llenando hacia abajo. Todo tu hígado, todo tu vesícula, mirar y agradece. Agradece a la vida. Deja que todo tu cuerpo se llene de la plenitud de esa energía de la primavera, de sus colores, de sus olores. Deja que envolver por la caricia que hacen las ramas de las flores al bailar y al danzar al compás del viento. Sobre ti un sol brillante que te baña con su luz. Haz una inspiración profunda. Deja que este remanso se quede en lo más interno de tus células. Ahora frota tus manos. Llévalas hacia la zona del hígado, hacia la zona izquierda, debajo de tu pecho. Visualiza como esa energía suavezante y esa sonrisa desde tus labios. Baja ahora hacia esa zona del cuerpo. Haz una inspiración profunda. Estírate un poco, estira los brazos, abro los ojos, estírate. Y muchas gracias. Gracias por compartir esta nueva sesión. Y te espero en la próxima sesión, donde comenzaremos a trabajar un crilla para el sistema inmunológico. Para subir las defensas, ya que hemos estado trabajando en la elevación de la energía, y la depuración y la desintoxicación, con todas estas dos sesiones que hemos venido realizando contigo. Te espero en la próxima. Hasta la próxima. Namaste.